Los que insultan, los que no tienen argumentos, pues quedan muy mal, muy mal. Y también no es para exagerar. Lo malo sería la violencia física, eso sí. Sí, pero lo verbal, aunque hablen mal, saben, ahorita que hablas de enano, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así. A lo mejor eso sí le va a costar mucho trabajo a Jesús, pero lo podamos alejar para el lunes. Hay una caricatura que hizo el gran muralista José Clemente Orozco de Francisco I. Madero. Porque todos, y más en la vida pública, cambiamos. Me acabo de estar en El Salvador y recordaba yo la vida de Monseñor Romero, para mí un santo que era conservador, y la realidad de pobreza, de injusticias, lo fue cambiando al grado de que lo asesinan en plena misa. No, hombre, bueno, un santo. Entonces, ¿cómo cambia? Y hay otros ejemplos, bueno, en sentido opuesto. Orozco era porfirista y al paso del tiempo se vuelve revolucionario. Y un gran pintor de los tres grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, Riqueiros y José Clemente Orozco. Tengo una fuerza en su pintura, su expresión artística. Bueno, como suele pasar, que eso es un halago para todas y todos ustedes, los buenos pintores pasan por los periódicos, eran caricaturistas de periódicos, los buenos escritores. Gabriel García Márquez fue periodista. Entonces, Orozco era caricaturista y una vez hizo una caricatura, a ver si Jesús… Sí, sí, ahora lo encuentras. Entonces, pone a Porfirio Díaz como gigante. Y a Francisco y Madero como pigmeo, un enano. Por cierto, ¿cómo? Eso es lo de David y Goliat, lo mismo. Entonces, los insultos siempre. Y no dejo de recordar hasta dónde llega el fanatismo conservador, que es terrible. Y también hay un fanatismo de izquierda, que se expresa en acciones, sobre todo en las guerras, en la revolución, que es lo más irracional que puede haber, las guerras. Es algo muy cerca de la locura. Recuerdo una escena de un ajusticiamiento de izquierda a gente de derecha en la guerra civil española, contada por ese gran escritor estadounidense que vivió en Cuba, premio Nobel de Literatura. Hemingway, 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 me ayudan. Es que el post-COVID ya no me permite recordar, pero cuenta todos los horrores y cuentan cómo también revolucionarios republicanos ajustician a representantes de un pueblo considerado de derecha, conservador. Entonces, lo peor que puede haber es la guerra. Y en el caso nuestro, en esta transformación, no ha habido eso y no decíamos eso. Y ojalá y todos nos autolimitemos, todos. Y que no pase de malas palabras, pero sí entender de que es un proceso de transformación. Lo recordaba yo lo de Hidalgo. Imagínense lo que es, al padre de nuestra patria, para los que se espantan y dicen la polarización. No sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, 10 años. Y cómo le va a Morelos, lo mismo. Lo humillan, lo asesinan. Cómo le va a Ocampo, cómo le va a Comonfor, a Leandro Valle, a Sánchez, a Degollado, Santos Degollados. Todos los asesinan. Bueno, al mismo Maximiliano. O sea, y el mejor presidente de México, Benito Juárez. decían las mujeres de más ingresos en aquella época, cuando iban al baño, decían, voy al Juárez. Y en el caso de Madero, volvemos, hasta su abuelo, que era porfirista, le escribe a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpa porque su nieto se había vuelto loco y que era una pena para toda la familia Madero lo que hacía Francisco. Y le decía, figúrese las penas que tenemos que pasar, que es hasta espiritista el mismo vuelo y los insultos a Madero que era el hombre más bueno que ha habido en el gobierno y un apóstol de la democracia, el presidente más demócrata de México. sin duda, bueno, encarcelarlo, tenerlo encerrado en Palacio Nacional cinco días y sacarlo y matarlo a Mansalva, a él, a Pino Suárez, a su hermano, la tortura a su hermano, a Gustavo. Horrores. Bueno, eso afortunadamente no está sucediendo en nuestro país, no queremos que pase, no queremos que pase y es un llamado a que se debata, eso sí, para no regresar a lo propio, pero sin violencia, revolución de las conciencias, cambio de mentalidad, que eso es lo más importante, eso es lo que planteo. Gracias. 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 Gracias.